¿Qué tal amigos? Soy el profesor Adolfo Pobis del curso de Razonamiento Matemático. Quiero agradecer a la Academia Sigma Visión de la ciudad de Cajamarca, Chota, por utilizar mi material académico en este ciclo enero 2017. He colocado un par de problemas para compartir con todos ustedes, amigos. La pregunta número uno me dice, ¿cuántos cuadriláteros hay en total en la figura? No es una pregunta compleja, pero sí que requiere un grado de razonamiento, ya que el tablero donde me piden contar los cuadriláteros, mira, 1, 2, 3, llega hasta 40. Lo primero que tenemos que recordar, amigos, es esto, ¿no? Si a mí me piden en este tablero cuántos cuadriláteros hay, lo que tengo que hacer es, si quiero, contarlos uno por uno, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o si no, utilizar un método práctico, ponerle numeritos en el interior, y justamente la suma de esos numeritos me dará el total de cuadriláteros. Entonces, aquí en el problema aplicamos ese método. ¿Cuántos cuadriláteros habrá en total? Bueno, lo que tengo que hacer es ponerle numeritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La pregunta es, ¿hasta qué número llegará? De repente dirá, profe, llega hasta el 40. Y no es así, llega hasta el número 60. Pero, ¿por qué? Si te das cuenta, aparecen los números del 1 al 40. Pero en cada impar, estamos colocando dos numeritos. Si son 40 números, hay 20 impares. Por lo tanto, se están colocando 20 numeritos, más de los 40 que hay. Entonces, ¿hasta qué número llegará? Hasta el 60. Por lo tanto, si me piden el total de cuadriláteros, la respuesta será la suma del 1 al 60. ¿Y cuánto es la suma del 1 al 60? 60 por 61 sobre 2. Pero cuidado, aparentemente está la respuesta y no es así. Porque yo veo que en la figura, al ponerle numeritos, hay figuras que no son cuadriláteros, hay triángulos. Observe algo bonito, mira. El 1 no es cuadrilátero, es triángulo. Y yo lo estoy contando. Igual sucede con el número 2. Ahora, ¿cuántos cuadriláteros los hemos contado, pero que realmente no son cuadriláteros, son triángulos? Veamos. Estos dos son triángulos. Estos dos también. Si te das cuenta, por cada impar, otra vez, hemos contado dos triángulos. Entonces, debo restarle dos triángulos por cada número impar. Entonces, ¿cuántos triángulos hemos contado como si fueran cuadriláteros? 2 por 20. ¿Cuánto sería el total? Lo operamos. Esto sale 30 por 61. Menos 2 por 20, te va a dar 1,790. ¿Cuántos cuadriláteros hay en total en la figura? La respuesta, 1,790, la letra D. ¿Qué tal, amigos? El segundo problema es un problema de análisis combinatorio. Me dicen, calcule el total de palabras que se pueden formar con todas las letras de la palabra economía. De modo que no empiecen ni terminen en la letra O. Bien, primero tendremos que saber lo siguiente. Con las letras de la palabra USA, por ejemplo, se pueden formar otras palabras, ¿verdad? Puedo formar UAS, puedo formar SUA, puedo formar SAO, puedo formar AUF, puedo formar ASU. ¿Cuántas palabras han salido, joven? Dígame, por favor, 6. ¿Sabe por qué sale 6? Porque 6 es el factorial de 3 y son 3 letras. Recuerde que el factorial de 3 es 3 por 2 por 1, por eso salió 6. Entonces, si yo tengo 3 letras y las permuto, ¿cuántas palabras generan en total? El factorial de 3. Si fuera 4, factorial de 4. El problema a mí me pide contar cuántas palabras con todas las letras de la palabra economía, pero no deben empezar ni terminar con la letra O. Economía. Si no tomo en cuenta las letras O, entonces la palabra sería S, N, E, M, I, A. Y si solamente ordeno estas 6 letras, el total de formas, el total de palabras sería factorial de 6. Pero cuidado, me falta ahora agregar el total de formas en las que puedo colocar la letra O. Veamos, la primera letra O tiene cuántas opciones. Puede estar entre la E y la C, pero no adelante, ¿verdad? Porque las palabras no deben empezar en O. Puede estar entre la C y la N, entre la N y la M, entre la M y la I, o entre la I y la A. ¿Cuántas posiciones tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco posiciones. Por lo tanto, por cinco sería el total de formas cuando coloco la letra O. Pero cuidado, me falta agregar la otra O. Una vez colocado una a la primera letra, por ejemplo acá, la segunda O puede ocupar cualquier posición, pero que no sea ni al inicio ni al final. Por lo tanto, la segunda O, ¿cuántas posiciones tiene? Puede estar entre la E y la O que ya colocamos, entre la O y la C, entre la C y la N, N, M, M, I, 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 A. ¿Cuántas posiciones tiene la segunda O? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Por lo tanto, faltaría por seis. El total de palabras que se pueden formar sería factorial de cinco por cinco por seis. Pero cuidado, como las letras O son elementos iguales, el total de palabras tendría que ser entre factorial de dos. ¿Por qué? Porque hay elementos repetidos. Por lo tanto, la respuesta sería factorial de seis, que es setecientos veinte por cinco por seis, treinta, entre dos, quince. Si lo operamos, obtenemos diez mil ochocientos. ¿Cuántas palabras en total se pueden formar? Diez mil ochocientos. La respuesta, la letra.